Vamos entonces a esta brevísima introducción donde les expliqué que lo que vamos a ver son las tres fases de la Edad Media, temprana Edad Media cuya principal manifestación es el arte bárbaro, alta Edad Media el arte románico, baja Edad Media el arte gótico. Entonces estas tres etapas son útiles para poder dividir un periodo tan extenso como es la Edad Media, que son mil años de historia. Entonces vamos a empezar por la temprana Edad Media. No sé si se entiende mi pedagogía rudimentaria, que es lo que está en rojo lo que vamos a ver ahora. Bueno, se entiende, bueno, menos mal, si no me iba a sentir muy frustrado. Lo que está en rojo lo que vemos ahora, es como que está encendido. Bueno, vamos a empezar con una introducción a la temprana Edad Media. Como hemos señalado, Europa Occidental, ¿se acuerdan que nos habíamos ido a Bizancio? Bizancio permanece mil años más, mientras Europa Occidental está disuelta, el Imperio Romano Occidente en las invasiones bárbaras, el Imperio Romano de Oriente, ustedes saben, ya lo estudiamos en la clase anterior, dura mil años hasta el siglo XV, que finalmente también desaparece por las invasiones turcas, pero ya hemos hablado del arte bizantino. Ahora volvemos a Roma, justo retrocedemos en el tiempo, y vamos a volver al momento de las invasiones bárbaras. Europa dispersa, con las invasiones de pueblos muy diversos, de distintos lugares del norte de Europa y del este. ¿No? Va a haber un periodo de nomadismo, donde justamente el arte va a ser mueble y rudimentario. Entonces, se abandonan las ciudades, hay un abandono de las ciudades, un ambiente de inestabilidad política, esto es lo que se va a vivir también. ¿No? Y un fenómeno también interesante de ver, es que hay muchas manifestaciones distintas de arte bárbaro, pero vamos a ver dos ejemplos nomás, en los pocos minutos que tenemos, del arte vikingo y del arte celta. Entonces, de la gran diversidad que hay de manifestaciones de arte bárbaro, arte visigótico, de los lombardos, es muy variado, vamos a seleccionar dos ejemplos, uno el arte vikingo y el otro el arte celta. Me gustaría... ¿Ustedes recuerdan esta imagen? ¿A qué época les recuerda? A Grecia, muy bien. Es una metopa del Partenón, ¿no? Fíjense esta otra imagen. Bueno, acá, en la imagen de la izquierda, ¿qué vemos? Un centavo, mitad caballo, mitad hombre. Y la imagen de la derecha, un caballo. Pero fíjense que lenguaje distinto, ¿no? De un lenguaje profundamente naturalista, como es el arte clásico, a un lenguaje simbólico que tiende a la geometrización, que tiende a lo imaginativo, ¿no? Es muy distinto la cosmovisión de los pueblos bárbaros de la cosmovisión de los pueblos mediterráneos, de la época clásica. Borges hacía una linda reflexión, que él fue un estudioso de las antiguas lenguas sajonas, ¿no? Decía que los pueblos bárbaros eran más imaginativos porque la naturaleza, muchas veces, cerca del círculo polar ártico, esas largas noches en las regiones nórdicas, había que tener el ejercicio de la imaginación. En cambio, los pueblos mediterráneos, que tienen el sol brillando en el Mediterráneo todo el día, tenían a la naturaleza para inspirarse. En cambio, los pueblos nórdicos usaban más la imaginación. Una explicación un tanto poética, pero interesante para que ustedes puedan apreciar esa distinta cosmovisión entre la tradición latina, mediterránea, clásica, y los pueblos bárbaros que bajan del norte de Europa. Fíjense que en algún momento hemos hecho un comentario, no sé si se acuerdan de los días de la semana. ¿Se acuerdan que, sin darnos cuenta, hoy es miércoles y es en homenaje a Mercurio? ¿Se acuerdan que habíamos hecho ese comentario de cómo en nuestra cultura cotidiana también estamos homenajeando divinidades griegas o romanas, ¿no es cierto? Hablando una lengua derivada del latín. Fíjense que, por hacer una comparación un tanto simplista, las lenguas sajonas, o de origen germánico, fíjense, vamos a tomar como ejemplo el inglés, si se quiere, el inglés vinculado a la mitología, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo los días de la semana. Hoy es miércoles, dijimos. Fíjense, en los países nórdicos el homenaje a Wotan, ¿no? Y así sucesivamente, podríamos hablar del jueves como homenaje a Thor, el viernes como homenaje al otro dios de la generación. Lo que les quiero señalar con este ejemplo un tanto simplista, es que estamos frente a otra cosmovisión, hasta la denominación de los días de la semana y hasta las raíces de la lengua que se hablan en los pueblos nórdicos, ¿no? Entonces pasamos de esta cosmovisión inspirada en la mitología grecorromana, naturalista, vamos a pasar a una cosmovisión que tiene hasta otras mitologías, ¿no? Acá lo que estamos viendo a Thor, ¿vieron? Con el martillo, donde ya hay un lenguaje más imaginativo. Entonces vamos a entrar en una cosmovisión absolutamente diferente. Bueno, esta introducción entonces es para simplemente hablar, ya hemos hecho esta introducción muy básica del arte bárbaro, vamos a entrar de lleno al arte vikingo. Gracias. 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 Gracias.